El programa de la izquierda revolucionaria 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 Las paritarias últimamente han rondado entre el 100 y 110 Creo que el 115% ha sido la paritaria que mayor porcentaje ha logrado Sin embargo cuando uno habla de porcentaje se cae en una trampa Ya que deberíamos hablar de lo que necesita un trabajador para vivir Para poder llevar adelante los gastos diarios que tienen que ver con la comida Con la vivienda, los servicios, el médico, los gastos médicos, los gastos de salud, los gastos de educación Y en fin, todo aquello que hace la canasta familiar que según el index ronda en los 205 mil pesos mensuales en mano Así que la discusión a veces cuando se hace alrededor de los porcentajes cae en una trampa Ya que aún logrando un aumento del 50% inmediato hoy Los metalúrgicos no llegarían a escapar ni a dañar lo mínimo que necesita un trabajador para poder sostener a su familia Este viernes va a haber un acto, supuestamente un cierre de congresos regionales Que fue realizando la conducción metalúrgica al interior del país En donde el eje de estos congresos era la dignidad metalúrgica y la recuperación salarial Discursos muy duros y muy fuertes de parte de las conducciones acerca de la necesidad de pelear por el salario Discursos que quedan en un saco roto porque la verdad que cuando se llevan adelante las demandas A través de las discusiones paritarias, poco queda de ese énfasis acerca del salario digno Y se firman siempre en porcentajes que aseguran salarios a la baja La caída salarial en promedio dentro de los trabajadores de todos los oficios Durante la época de Mauricio Macri fue reconocido ya del 20% En los últimos años, en los últimos 3 años del gobierno de Alberto Fernández Se ha profundizado esa caída, llegando casi al 30% en total durante los 7 años Que se suman del anterior mandato de Mauricio Macri con el de este gobierno 30% que seguramente cada gremio tendrá sus diferencias mayores caídas o menores Pero que dentro del sector metalúrgico sin duda se ha profundizado Casi al 50%, medido en dólares más del 50% Pero en relación al poder adquisitivo y también si no es cerca de ese porcentaje de caída del 50% Le anda muy pero muy cerca En contestación a esta actitud del gremio que viene realizando casi discursivamente La promesa de pelear por el salario Hoy a la mañana en la fábrica donde trabajo se hizo una asamblea En donde se aprobó un petitorio que se va a presentar a la dirección regional Que atienda los reclamos de los trabajadores Y entre paréntesis te comento también que este viernes que va a haber ese acto Que supuestamente va a ser el cierre de los congresos La verdad que no va a tener nada de congreso Sino que va a ser simplemente un acto en donde Por un lado los trabajadores van a tener poca posibilidad de expresarse Y poco espacio para poder llevar un debate verdaderamente democrático Ya que hay invitados de lujo Que apuntan más que a una discusión salarial A una pelea interna dentro del espacio político Que hoy está conduciendo nuestro país Se anuncia que va a estar la aparición de Cristina Fernández de Kirchner en ese espacio Que va a estar también Guadalupe Pedro Que va a estar también Máximo Kirchner Y seguramente otras figuras de primer orden En lo que hace al movimiento del Frente de Todos Y que más allá de la esperanza o del estado de ánimo Que despierte en muchísimos compañeros Lo cierto es que poco queda para la verdadera discusión Que interesa a muchos compañeros y compañeras Que es la recomposición salarial Entonces en medio de eso nosotros desde la fábrica Realizamos un petitorio que quiero compartir con vos Que será entregado en el día de mañana A la conducción regional de la Matanza Dice al secretario regional La Matanza presente Los trabajos firmantes Todos los trabajadores metalúrgicos de la empresa Frischer SRL Nos dirigimos a usted para hacerles expresar nuestra preocupación Respecto a la continua pérdida de nuestro poder adquisitivo Y el empeoramiento de nuestras condiciones de vida Al asumir el nuevo mandato y nuestra representación La nueva conducción asumió el compromiso Tanto la dirección regional como la dirección nacional De recuperar la dignidad de los trabajadores metalúrgicos Entendiendo que el primer paso en esa recuperación Está la demanda por aumento de salarios Que igualen como mínimo el monto necesario Para afrontar los gastos que hacen Al conjunto de bienes y servicios Recreación y descanso Que significan vivir y sostener una familia Este compromiso ha sido reiterado en congresos regionales Como en diferentes medios Sin embargo Vemos como tanto nuestras condiciones de trabajo Como nuestras condiciones de vida Se agravan sin perspectiva de recuperación alguna Mayor gravedad e injusticia Es ver que al mismo tiempo que nuestros sueldos Pierden poder adquisitivo Los márgenes de productividad y ganancias empresarios crecen La recuperación de las ganancias empresarias Van en dirección opuesta a nuestras pérdidas Con pérdidas de nuestro poder adquisitivo Reconocido durante el periodo del macrismo De más del 20% A la que se le sumen mayores pérdidas Con el actual gobierno Con procesiones inflacionarias cercanas al 100% Es urgentemente necesario Una recomposición salarial Que contemple tanto las pérdidas Como el contexto inflacionario Los trabajadores no debemos ser La variable de ajuste Por tal motivo Peticionamos Por la verdadera recuperación salarial Que más allá de los porcentajes Deben igualar lo necesario Para completar una canasta familiar E indexado mensualmente En tal sentido demandamos Por la lucha En defensa de nuestros salarios En defensa de nuestro trabajo Y por la verdadera dignidad de nuestro gremio Ante la indignante indiferencia patronal Acerca de nuestro reclamo Solo le recordamos Que la totalidad de nuestros derechos Fueron logrados con la lucha y sacrificio Que le solicitamos a usted Que estén a la altura de las circunstancias Y sepan escuchar el reclamo de las bases obreras Sin más, atentamente Trabajadores de Frischer SRL La Matanza Ahí está el petitorio Que será entregado mañana Que de algún modo También pretende mover el avispero Y plantear también Al resto de los compañeros delegados Al resto de los compañeros Trabajadores metalúrgicos Que el debate sincero De que la única forma De poder recuperar nuestro salario Es mediante el accionar directo Mediante la lucha Mediante el reclamo No encerrados en un acto Cuasi partidario En donde se van a hacer Loas de la dignidad de los trabajadores Loas acerca de la necesidad De recuperar el salario Pero ahí donde La verdadera discusión salarial Se hace necesaria Que es en las fábricas En los talleres Y en la producción Está completamente aislado Se plantea movilizar A casi todos los compañeros De la fábrica Sin el llamado A una alerta de movilización Y ni siquiera a un paro Se plantea que los compañeros Deben abandonar Sus puestos de trabajo Para ir a ese acto Y de alguna manera Demostrar el compromiso Acerca de la necesidad De pelear por un aumento salarial Y sin embargo Desde la conducción Ni siquiera han movido La lapicera Para notificar A las diferentes empresas De que están en alerta Para reclamar el salario Así que Quiera nada más que esto Convocar a los compañeros y compañeras A hacer un verdadero debate Dentro de las fábricas Y que sea desde ahí Donde surja Una orientación clara Acerca de cómo pelear Por nuestros salarios Acerca de preferentes Gracias.